¡Messi! La saca fuerte hacia arriba. Por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. 1 a 0 el marcador. ¡Messi! ¡Arnold! ¡Henderson! ¡Henderson! La tira lejos de su campo. Mbappé estaba en posición adelantada. Y vuelve a recuperar el balón. ¡Henderson! ¡Henderson! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡La agarró genial y aquí está! ¡Gran salvado del arquero! Fernando Torres aplaude al arquero reconociéndole la atacada. Y no es para menos. Fue una respuesta soberbia. Saca el arquero con los puños. Abre el juego y lateraliza el ataque. Abre la defensa con un paso entre líneas. Va el envío a larga. La saca justo con buen rechazo. La juego profunda. ¡Henderson! ¡Henderson! ¡Aguanten! Corazones aguanten. Tremendo. ¡Quita en el área! Tira un pase largo al vacío. Lindo pase preciso. ¡Envapé! Se la saca de encima Bruno Fernández La tira lejos de su campo Es un pase que rompe la defensa El balón abandona el terreno de juego Se pierde por línea final En consecuencia saque de arco Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival No pudo salir a tiempo Posición adelantada Arnold La distribuye por el costado derecho Lo toca así Es falta Tarjeta amarilla Es lo que marca el árbitro Fuerte ya de tiempo Eso sí que fue un tiro tremendo Potente Violento Pasó muy bien Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Gran pase a través de la defensa Centro al men Se eleva y cabecea Firme y atento para despejar Y el arco más La saca fuerte hacia arriba Cuando el árbitro marca el final De estos primeros 45 minutos El partido está apasionante Nos vamos al descanso Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol Tuvieron firmes en defensa Certeros en ataque Por eso se van al descanso en ventaja Con todo lo que eso implica Los jugadores tienen que seguir muy concentrados En este segundo tiempo Porque la diferencia Es tan solo de un gol Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos Imagina un segundo tiempo entretenido Lo toca Clarito Estiro libre Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Gol Golazo, golazo, golazo Golazo Un golazo imposible para olvidar Verdaderamente increíble Será el gol de la tranquilidad Le saca dos goles de distancia Tiene clase Tiene precisión Un Walter ese pie Qué bárbaro Cómo le pegó A cuánto estaba el arco 30, 35 metros Fue un remate potentísimo Golazo, golazo Se estira la diferencia 2 a 0 es el marcador Es el momento ideal Para apretar y forzar errores Si juegan con inteligencia Pueden sentenciar el partido El que recibe es Mbappé Es un pase que rompe la... ¡Mbappé! El pelotazo hacia adelante Intenta un pase al vacío Roberto Carlos A banda larga Sacan el balón Y respiran por el momento Abre muy bien la defensa Con este pase La juega larga A ver si llega Finalmente El arquero se queda con la pelota Abre la defensa Con un pase entre líneas No tiene suerte Con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción De la jugada Pero falló en la entrega Qué mal parados Habían quedado Se salvaron de milagro Leyó muy bien la jugada Estuvo atento Esperando el error De la defensa Y en cuanto tuvo La oportunidad Intentó aprovecharla Bien por él Arnold La leja de su área La agarra de volea Y chocan de nuevo Contra la defensa La abre al sector izquierdo Buen pase La juega profunda Le da de ahí ¡Gol! 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 ¡Golazo! Una definición Extraordinaria Le pegó con violencia Acabamos de ver el gol El gol que puede quedar En la historia De todos los amigos Verdaderamente Increíble Lo separan tres goles Tiene prácticamente El partido En el bolsillo Metió en la contra Letal Sorprendió a todos Ese es el peligro De perder la pelota En la mitad de la cancha Quedás muy abierto Y si encima el rival Aprovecha cada ventaja Que le das El margen de error Se reduce Muchísimo El partido Está 3 a 0 Ahora Messi Messi La tira Hacia adelante Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Pase largo al hueco Se la saca De encima Ah Pero qué magnífico Corte Qué bien cortó Esa jugada Se les venía la noche Es un pase Que rompe la defensa La tira larga Cerca del área Reijard Vuelve a ganarla Messi Gran pase A través de la defensa Va a llegar Ahí va el disparo Se tomó Se tomó Se tomó Se tomó Te vi al arco A su Marcel Si lo roban Lo liquidaban Sabiendo cómo le pega De ganarle espacio Es un suicidio Marcaron mal esta vez Y lo terminan lamentando Le responde con goles Al entrenador Estuvo certero El DT Qué manera de entrar En el partido Inmejorable Tienen el partido Totalmente controlado Estos últimos minutos Han sido arrolladores Y no parece que vayan A sacar el pie Del acelerador Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Trata de hacerla individual Pero se la sacan Gran pase Se la saca de encima Busca un compañero Bandig La saca fuerte Allí arriba Allí está quedándose Con la pelota Gran corte Intercepta Y gana el balón Pepe La juega por la derecha Salió la pelota Se viene el cambio No más Sí Hay una modificación En el equipo Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas Divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica Acá en ese sector De la cancha El cuarto árbitro Señala que se van a jugar Tres minutos más ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Pobre arquero! ¡Pobres defensores! ¡Que se los devore la tierra! Bueno, esto ya es humillante Y por como están jugando Me parece que van para más Barcelona está por hacer una modificación A ver quién se va El primer cambio El primer cambio no tuvo el efecto esperado El entrenador no encontró El desequilibrio que buscaba Y por eso Es lógico que busque variantes Ya se puede decir Creo que el partido Está recontra liquidado Muy largo el pase Que no sirve El pitazo del árbitro final Impresionante Sensacional Gritan, alientan Es una verdadera fiesta Del fútbol El estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido Hoy han mostrado su autoridad Con goles Y excelentes jugadas en ataque Además Desbordaron permanentemente La defensa Cuando se lo propusieron ¿Qué te pareció Lo que acabamos de ver La Torre? Qué mejor forma de empezar Que con un gol En el primer tiro al arco A partir de ahí Tomaron el control Y nunca lo perdieron Llegamos al cierre Se acabó una nueva jornada Muy buenas noches Y muchas gracias De parte de quienes habla Rodolfo de Paoli Y mi compañero de siempre El señor Diego La Torre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!